EL MOMENTO EMOTIVO HA PASADO Y ES TIEMPO DE CONOCER A LOS 22 QUE ESTÁN ARRANCANDO ESTE PARTIDO, COMO FORMA, JOSÉ LUIS, EL EQUIPO LOCAL. VAMOS A CONOCER LOS 11 QUE MANDAN AL TERRENO DE JUEGO, MATÍAS EL PELADO ALMEIDA, DIRECTOR TÉCNICO DEL REBAÑO QUE BUSCA LA 12, EL REBAÑO QUE BUSCA EL DOBLETE, EL REBAÑO QUE BUSCA ENCONTRARSE CON UN TÍTULO, RODOLFO COTA EN EL ARCO CON EL NÚMERO 30, LÍNEA DE CUATRO EN DEFENSA CON JESÚS EL CHAMPITO SÁNCHEZ, 17, 4, JAIR PEREIRA, 2, OSVALDO ALANIS, 6, EDWIN DERARIS HERNÁNDEZ. EN EL MEDIO CAMPO, TAMBIÉN CUATRO ELEMENTOS, MANDA EL PELADO ALMEIDA DE DERECHA A ISQUIERDA, NÉSTOR CALDERON 18, CARLOS SANCIDO CON EL 3, EL GALLITO VÁSQUEZ 23 Y RODOLFO PIZARRO CON EL 20, COMO ENGANCHE JUGARÁ CON EL NÚMERO 7, ORBELÍN PINEDA DEJANDO EN PUNTA CON EL NÚMERO 9, ALAN PULIDO, SON LOS 11 DEL PELADO ALBEIDA, LOS 11 DEL REBAÑO QUE BUSCA LA 12. LOS 11 QUE ARRANCAN POR EL VISITANTE, POR EL EQUIPO FELINO, POR EL EQUIPO, NEO LEONES, EL PATÓN NAWEL GUZMÁN VA A LA PORTERÍA, CON LA LÍNEA DE 4, EL CHACA RODRÍGUEZ COMO LATERAL DE LA DERECHA, HUGO ALLALA QUE SIGUE FIRME EN SU POSICIÓN YUNIÑO Y ALBERTO ACOSTA, SE RECUPERÓ EL YOSHIMAR PARA JUGAR POR EL SECTOR DE LA ISQUIERDA, HAY DOS VOLANTES DE RECUPERACIÓN QUE SON LOS INCANSABLES E INCOMBUSTIBLES QUIZAR NO HIDUEÑAS, CON JAVIERA QUINO Y LA NOVEDAD QUE ES JURGEN DAM, PARA DEJAR ARRIBA, NO SÉ SI PROPIAMENTE COMO UN ENGANCHE A SOSAR Y DESPUÉS AL GÓMBORO, ANDRE PIERRE GUIÑÁG, ESOS SON LOS 11 DEL PUCA FERRETÍN. NATALÍ, POR QUÉ LO DEL GÓMBORO? PORQUE UNO DE LOS PERIODISTAS MÁS GRANDES DE NUEVO LEÓN, DON ROBERT, INVENTÓ UNA CANCIÓN, LA CANCIÓN ORIGINAL, LA ADECÓ PARA EL FRANCÉS EN CUANTO LLEGÓ A LA SULTANA DEL NORTE Y ÉL COMPUSO LA LETRA Y SE HIZO VIRAL. YO PENÉ QUE LA IBAS A CANTAR ESPECÍFICAMENTE, POR ESO HABÍA IDO CONTIGO, PARA QUE NOS HABLARAS DEL GÓMBORO GUIÑÁG, GUIÑÁG. LUIS ENRÍQUEZ SANTANDER, AUXILIADO POR ALBERTO MORÍN Y LAS CÁBALAS, REPITE UNIFORME NAWEL GUZMÁN, VUELVE A ATACAR TODO EN COLOR BLANCO VÁMONOS, QUE YO TAMBIÉN ESTOY EMOCIONADO CUANDO DIGA LUIS ENRÍQUEZ SANTANDER Y DICE QUE AHORA, AHORA RUEDA LA PELOTA Y ARRENCA YA EN VIVO. HAY FINAL DEL FÚSBOL MEXICANO, VERAMOS SI COMO LOCAL LOGRA CORONARSE EL REBAÑO SAGRADO, O VEREMOS SI HAY BICAMPEONATO DE LOS TIGRES. LA PELOTA QUE QUEDABA DIVIDIDA PARA GUIDO PIZARRO, Y APARECEN LOS PRIMEROS ABUCHEOS, LA GENTE HACE LO SUYO, APARECEN LOS PRIMEROS ABUCHEOS SOBRE ALBERTO ACOSTA, VA GUADALAJARA, ESCONDIENDO LA PELOTA, PROVOCANDO ALGARABÍA, PROVOCANDO FIESTA EN LA TRIBUNA, BARÓN QUE ROBA EL EQUIPO DE LOS TIGRES Y VIENE EL PRIMER PELOTAZO LARGO PARA QUE LO BUSQUE SOSA, ALLÁ LO CORRÍA ISMAEL, HABRÁ QUE ESTAR PENDIENTES, PROFE, DE LA POSICIÓN QUE VAN A GUARDAR SOSA Y JURGEN DAM. VA A TENER QUE SER UNO ATRÁS DE OTRO EN PUNTA GUIÑAQUI, ATRÁS CUERPO, CUIDADO CON LA BONO. PARA DEJAR LA BANDA, JURGEN DAM, QUE JUNTO CON, AQUÍ NO VAN A SER LOS, LOS AVIONES DE LOS COSTADOS PARA TIGRES. POR EL COSTADO, ATAQUE EL GUADALAJARA, ALLÁ APARECE PULIDO, RECORTANDO, COSIÉNDOSE LA PELOTA AL BOTÍN DE LA DERECHA PARA JUGAR HACIA ATRÁS PULIDO, CUIDADO CON LA DEVOLUCIÓN, MUY BIEN SE CRUZÓ EL BONO, OSVALDO ALANÍZ A UNA PELOTA CHAPIS, QUE PARECÍA TRAER GRAN DOSIS DE PELIGRO. Y ES QUE TENÍA SOSA Y A UN LADO DE SOSA ESTABA ANDRE PIERRE GUIÑAC, VALA ERROR QUE LE IBA A SALIR MUY CARO ALAN PULIDO, PERO LE SALÓ MUY BIEN EL PELLEJO EL NÚMERO 2. AHORA SÍ METE BIEN EL CUERPO, PROTEGE LA PELOTA Y LA CUSHAREA, SOSA PARA QUE LLEGUE DAAAAAAA, VAMOS POR PARTES, ES UNA GRAN GRAN SALIDA DE COTA, CON UN GRAN GRAN FACTOR DE SUERTE, PORQUE LA PELOTA PROFE SE LA ENCONTRÓ. SÍ, AQUÍ VEMOS COMO LA TIRA YA HA CAÍDO LA PELOTA, LA SIGUE MUY BIEN DAN POR SU VELOCIDAD Y LLEGA, TRABA PRIMERO CON LA PIERNA DERECHA Y DESPUÉS CON LA MANO REACCIONA A UN CORTE, PUES MUY CORTITO DEL BALÓN, PERO QUÉ REACCIÓN DE COTA POR LA VELOCIDAD Y LO SORPRESIVO DE LA JUGADA. SE VIENE EL PRIMER GATÓN AMARILLO DEL PARTIDO, Y SE LO ESTÁN MOSTRANDO A Javier AQUINO, LA FALTA SE LA COMETIÓ AL CHAPITO SÁNCHEZ, QUIÉN ME IBA A HABLAR EN LA CANCHA. YO PRECISAMENTE TE IBA A MENCIONAR QUE FUE A CHAPITO Y QUE FUE PARA EL ELEMENTO DE TIGRES AL NÚMERO 20, LA PRIMERA DEL ENCUENTRO. ¿RAMÓN? SÍ, EN LA JUGADA ANTERIOR, CUANDO AQUÍ ESTAMOS VIENDO A NOLITOR QUE TENEMOS EN EL PALCO, UN BUEN ENCUENTRONASO Y UN POQUITO DE SUERTE AHÍ DE COTA QUE ALCANZA A TOCARLE LA PELOTA EN EL BRAZO, PERO TAMBIÉN DEL OTRO LADO POS SE LLEVA CON LOS PIES A A A LOS PORQUE EN EL PROPETE. AQUÍ VEMOS A AQUÍ VEMOS A QUINCE MINUTOS YA DE PARTIDO. POR AHORA MUY TENSO EL JUEGO. SIN SOLTARSE DEL TODO AMBOS EQUIPOS COMO LO PRONOSTICABA EL PROFE. ¿QIÉN? ZURDA, DERECHA, SÍ, CON LA ZURDA. BUENO, Y TERMINÓ POR SER UN BUEN TIRO Y MUCHO MENOS POR SER UN BUEN CENTRO GUADALAJARA EN EL OBLIGO DE LA CANCHA CON EL CHAPITO SÁNCHEZ. RESBALÓ ALLÁ. que sus dueñas, la gente se ríe un poquito del gran servicio ¡Remate! ¡Gol! 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 ¡De las Chivas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Azo! 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 Vean la forma como lo fildea, cae de una con la parte interna para asegurarle, no va muy fuerte, pero le cambia la trayectoria, le pega justo para ponerle al otro palo imposible para Nahuel, la pelota es muy larga, la viene fildeando con marca encima que se techa y le permite a este hombre que ahora sí encontró el gol, tocarla en forma excelsa. Sí, un excelente pase de Alaniz. Profe, hace un movimiento muy bien pulido, marcándole sin hablar el pase hacia ahí. Se la pone como con la mano y como ya mencionas, Profe, el pase a la red de Pulido, excelente, excelente el gol. Ahí está la minera en el recuadro y aquí está la respuesta del equipo de los Tigres. Está ganando Guadalajara en el global 3 a 2. Te escucho, Natali Juárez. Tiene que ver con la desesperación del equipo que está herido. Allá viene el Ari. ¿A qué horas, Ramón, más o menos? No, no, ya me lo llegan. El árbitro debería apurarlos ahí, ¿no? Pero ya me lo llegan. Muy buena jugada para mí de uno de los mejores hombres del caso de Pulido. Creo que al final venía entrando el Chapito a segundo poste solo. No sé si lo vio. Ahorita les aviento una pregunta de criterio. Pelota arriba. Le baja Pizarro. Quiere dar la vuelta. No pudo y perdió el balón. Y sale Dueñas. Y se le va mostrando el otro Pizarro que es Guido. Sigue Dueñas. Es que todo Tigres estaba echado para atrás. Y ahora hay que aguantar un poquito la pelota. Dueñas. Ahí les va una pregunta a criterio. Empezando con Ramón, luego con José. Y después con el profe. Del 1 al 3, en orden. ¿Quién ha sido? ¿Quién es más importante en Guadalajara? ¿Pizarro, Pulido o Pineda? Todos con P, por cierto. Échale, Ramón. Yo creo que por llegar a estas distancias, me voy con Pulido. José. Va a jugar atrás con Cota. Le va a ir a apretar Guiñac. Le va a ir a apretar Guiñac. No hay falta, no hay falta, no hay falta. La tiene Guiñac. ¿Qué forma de comprometerse, profe, del guardamétano Adolfo Cota? Provocó microinfarto en más de alguno en este estadio. Claro que sí. Se la dejas viva, la enseñas, la toleras. Viene el francés corriendo a toda velocidad. Se le atora la pelota, se enreda con ella. Y después le llega apretando por suerte y por gracia de Dios. La pelota la recobró, pero no se vale. ¿Te asustaste, Karina? De hecho, el que se asustó y de fea manera fue Matías Almeida. Y también Rodolfo Cota, que quedó un poquito dolido de la pierna derecha. Ya sin problema, se da en la mano tanto el francés como el arquero rojiblanco. Y Santander, pues también le está dando por ahí algunas palabritas. Por eso lo son. ...dando a Tigres, no dejándole jugar y quitándole el balón. Sí, definitivamente que el equipo local supo manejar la situación en estos primeros 45 minutos. En donde checamos la jugada donde consigue la anotación Félix, trazo de Alaniz y buen remate de Alan Pulido. Sí, aquí vamos a ver la repetición. Con tecnología es una jugada en la que nadie pensaría que Alaniz se va a animar a tirar un pase. Tan largo, casi frontal, buscando la espalda de los dos centrales. Pero lo hace Alaniz y además lo entiende muy bien Alan Pulido. Por eso corre, está totalmente habilitado y después no se vuelve loco. Le pega con la parte interna del pie derecho y cruza completamente a Anahual Guzmán. Es un extraordinario gol que parece muy fácil, pero hay que meter un pase de ese tamaño y hay que definir también el cual hace. Y un chivas contundente, la primera llegada de peligro y la finaliza en un gol. Ahí veíamos entonces algunas de las bocas que tuvo Tigres de cara de la portería rival. Vamos a una pausa y ya volvemos con el más de Guadalajara, de Tigres en el estadio Chivas. Lo gana Chivas, uno por cero. ¿Quieres ser un rapper? Quiero cambiar el mundo. Está obligado a seguir yendo al frente. Evidentemente buscando la contra en Chivas. Chivas empieza a retumbar este escenario que está repleto. Acosta lo marca Calderón. Pelota al frente la está buscando y reteniendo dueñas. Filtra balón para Sosa que se mete al área. Sigue Sosa. ¡Cota! En el rebote con Salsino la pelota le quedó a Chuko. Y la reacción de Cota es formidable. Ramón para salvar a las Chivas. Sí, excelente, excelente la actuación de Cota. De verdad, un buen pase ahí de dueñas. Sosa intenta bombearse por arriba. La reacción de Cota, excelente el nuevo llamado a la selección nacional. Ahí están los Tigres levantando Pablo Ramírez la mano, queriendo buscar rápido el empate. Efectivamente, pero el arquero ya es factor en aquella en la que se equivocó y después obligó a que perdiera la pelota Guiñac. Y en esta, no solamente por la salida y el achique, por la reacción después de haber manoteado la pelota y quedársela en la segunda parte de la jugada. Acosta barre, levanta Paloma que está buscando Javier Aquino. El balón sale de la cancha es para el Guadalajara. Servicio de manos para una gara, qué bien, Orbelín Pineda se quitó a dos, se quitó el tercero y toca la pelota por la izquierda buscando a Pizarro. Del otro lado la está pidiendo el Güero Fierro. Por el centro acompaña Alan Pulido, pero Rodolfo ya frenó y aguantó la compañía de Orbelín Pineda que vuelve a tocar la pelota y la distribuye así por derecha para el Güero. Que toca, que toma, que se quiere meter al área, que mete centro, caliente la pelota pasea Orbelín Pineda. Formidable, Ramón Morales. Sí, en la medida que Chivas haga esto más seguido, que recupere y salga más rápido, va a generar peligro. ¿Por qué? Porque es... Salcido por el cambio de juego que es bueno para el Chapo. Le rebotó al Chapito, pero no la pudo controlar a Quino. Jair Pereira y circula la pelota, la pasea con Carlos Salcido. Ya fue campeón con Tigre, Salcido. Aquí está Carlos tirando pelotazo largo, la va a perseguir el Güero Fierro. Parece larga el Güero, hace pierna ciega el Güero, no, solamente evitó el saque de meta y manda profe a los chivas, a los tigres, a la esquina más lejana de su arco. Oye, es rápido, pero no ponte bicicleta o moto, porque se la tira la altísima y larga. Salcido aquí al Güero Fierro que entiendo que es ubicado como el jugador más rápido en estos momentos para Chivas, pero no, esas pelotas son imposibles. El jueves 8 de junio acompáñanos en un partidazo de eliminatoria mundialista entre los grandes enemigos México y la H. Honduras. Jueves 8 de junio, no te lo pierdas, por ni más, y UDN. Y ahora Karina y falta, y tiro libre para las chivas. Reguido Pizarro, la falta sobre Borbelín Pineda, así es que bueno, el balón parado, vamos a ver de qué manera lo aprovecha Guadalajara. Ahora que hablabas del tema de dueñas como lateral izquierdo, esa posición entonces ya la han jugado, Torres Milo, Acosta, Aquino, Advíncula y dueñas, por lo menos 5 laterales izquierdos. De acuerdoísimo. Y ahora ya se prepara Francisco Mesa para ingresar al terreno en el juego. Este elemento ha sido uno de los cambios sí o sí a lo largo de esta liguilla para el Copa. Y le han funcionado de maravilla, ¿eh? Muy bien. Es Pulido el que la quiere, ¿verdad, Chapis? Así es. De hecho ahí está, es Salcido el que está junto con Delaris, así es que bueno, vamos a ver. Es Salcido, ¿cierto? Salcido, sí, el capitán. Vamos a ver a Carlos Salcido, es balón de peligro, peligro, peligro para los tigres. Salcido dispara directo a las manos de Nahuel y Guzmán, yo pensé que le iba a pegar Pulido. Sí, sí, no, no, está un poquito lejos, Salcido tiene más potencia. Parecía una jugada medio prefabricada, al ver que Tigres ahí se las adivinó, decide tirar fuerte y viene Nahuel, bien ubicado. Cintro de Sosa, quien se levanta, el rebote de cabeza llegó de Juninho, se fue apenas arriba Natalie del arco de Cota. Por encima y se lamenta el capitán de Tigres, al igual que André Pierre Guignac, el francés empieza a desesperarse porque quiere ayudar a su equipo y marcar uno por lo menos para igualar la pizarra. Este verano prepárate para sentir el orgullo, la historia, la gloria, arranca la Copa Oro 2017, no te la puedes perder. Viviremos tu pasión este 7 de julio en vivo por las cadenas de Univision, Pablo Ramírez. En mi cuenta de Twitter, arroba golazo de Pablo. Tengo un Imblido que se da la vuelta, le va a pegar, Alan, no. Abre pelota para Carlos Fierro y viene el Güero, metiendo servicio, pelota en dueña, sigue el Güero, trata de volver a meterse al área, sigue peleando el Güero Fierro, que mete centro el rechazo del Chaca, que la deja ahí, el tiro del gallo. ¡Gol! 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 ¡De las Chivas! ¡El gallo lo celebra! ¡Todo el estadio lo celebra! ¿Y el árbitro qué dice? ¿Qué dice el árbitro? Que es gol del Guadalajara, cuidado, le vuelve ahí se engancha, pero es gol de las Chivas, gol del gallito Vásquez, ¿O qué pasa en el terreno de juego? Así lo prendió el gallito. La pelota es desviada y entra en su totalidad. ¿Cuál es la duda? Y el gallo lo está haciendo. Hay un hombre adelante de Nahuel que es pizarro, que él entiende que lo distrae. Sin embargo, en la primera toma, en la primera repetición, me parece que abajo el que lo está habilitando es Dueñas. Me parece. Es decir, creo que piden el fuera de lugar y creo que no existe. Es gol de Chivas, es gol del gallito. Y lo está ganando 2 a 0, 4 a 2 el global. Acaricia el rebaño, la 12, y así lo celebra la Minerva, profe. No. La tiene Gignac dentro del área, aquí está André Pierre. André Pierre, Gignac, le pegó en la pelota desviada. Y lo van a molestar, Nathalie. La amarilla para el Francesco, reclamo sobre el silbante. No es la primera vez que reclama, ya le habían dicho que se tranquilizara y esta vez ya no se la perdonan. Por otro lado, la última modificación de Tigres será Damián Álvarez. Otra vez pedía tiro de esquina a André Pierre Gignac. ¿Cómo lo ha visto? Apertura para el Aris Hernández. El Aris levanta cabeza, tiene la marca de Jürgen Damsig. El Aris le pega muy chorreado. Levanta Nahuel Guzmán y rápido tiene que salir con el despeje, buscando a los tres que arriba esperan. Tenemos ya 30 minutos, media hora del segundo tiempo y Chivas lo gana 2 a 0. Y la tiene André Pierre Gignac. Aquí está el francés en la apertura con Javier Aquino. Dos en el área. Uno de ellos es Sosa. Centro la busca a quién. Tras los rebotes, el Chapito la está sacando. Oye, en esto del campo... Es impresionante lo que está jugando el Chapo Sánchez que aquí toma la penulta para Alan. Que le puede pegar porque está adelantado Nahuel. No se animó. Después viene la falta de Damián Álvarez y tarjeta, Karina. Así es, la tarjeta de amonestación para el número 11 de los Tigres que va y le pide a Alan Pulido que se levante, que no tiene nada. Y bueno, tira de codazos, ojo con la chilindrina. También Aquino. El número 8, perdón. Llegaron empujando a Pizarro. Vienen a Abuela a encargarse con Rodolfo Pizarro. El árbitro está cerca. También llega el auxiliar. Siguen los empujones. Cae otro hombre. Entonces... Es la pasión de una final. Profe Bracamontes. Así es. Las amiguitas se meten más Tigres heridos. Cada vez tiene menos tiempo. Dos a cero. Se ve muy, muy cuesta arriba. Y aprovecha estos minutos son a favor de Chivas. Yo sí vi un golpe clarísimo en la cara. De Dueñas a Pizarro. Un jalón de brazo no lo arrastra, ¿no? Pero una cara. Sí. A continuación no te pierdas contacto deportivo con el mejor resumen de todo. Todo lo que estamos viviendo en esta gran final de la Liga MX. Acompáñanos por Univisión y Udm a continuación. Sí, ahí está. Lo jala. Quítate de aquí. Lo jala del rostro Dueñas a Pizarro. No pasó nada con tarjetas, ¿correcto, Karina? Oye, José, sí, correcto. No solo la que mencionaste. Ojo con Dueñas porque fue con el Pocho Ponce, quien estaba a un lado de Miguel Jiménez y le tiró un cabezazo. El árbitro ni el asistente, perdón, se dieron cuenta, pero anda muy caliente el 29 de Tigres. Recordar, Karina, que en el partido pasado en el estadio universitario terminó también tirándole un cabezazo antes de entrar al vestuario cuando quitó el árbitro. Y fue él lo buscó a la zona de calentamiento. Con Osvaldo Alariz. Con Osvaldo Alariz. Que de ahí ya nos regaló en la parte final del torneo una joyita, ¿eh? Desde esa zona. Sí. Y le pegabas y la metías, pero con los ojos cerrados, ¿verdad? Sí, es cierto. Alariz le pega muy bien, ya metió un golazo con Cruz Azul. Y ahorita, bueno, es importante que le intente nomás dos a la barrera. Es demasiada la confianza que le hace Nahuel. Es de peligro, peligro, peligro. Alariz, lo tiene Nahuel Guzmán. Le echó de mar. Le decía la seña de tranquilo, tranquilo. Quiero pensar que le decía que aguante los cambios para cuando realmente sea necesario por el tema del tiempo. Yo creo que ya no los va a hacer. Si no los requiere, no los va a hacer. No los va a generar. Aquí vemos cómo fue la falta. Después llegó Nahuel y ya los empujones que provocaron Amarilla. Chivas vuelve a tenerla y la tiene guardada, enfriada, controlada completamente. José Luis argumentaban que los cambios pasados no le ayudó mucho a Chivas. Mejor no le muevas. Dos a cero, no le muevas. De hecho, están bien ahorita, ¿no? El equipo está bien, entonces no hay por qué hacer el cambio. Y quedan tres minutos. Tiro libre que va a cobrar Alan. Lo manda a la esquina allá donde lo va a perseguir el Güero Fierro. Llega Dueñas, la pelota se va a saque de puerta para Nahuel Guzmán. Que ya lo cubra hacia Jürgen Damm. O sea, tocando para André Pierre Guignac. Pegadito a la banda por izquierda la pide Damián Álvarez. Pelota para Damián. A la marca viene el Chapo Sánchez. Damián intenta la acción, mete centro al área. La pelota pasa para Kino que le pega. El rechace es desalcido. En el rebote la tiene Jürgen. Damm metiendo centro al segundo palo. La buscaba Guignac. El rechace fue de Jair Pereira. El que la tiene es el Chucco Sosa. Ismael le pegó. Y gol. De Tigres. A dos del final. Le agarra en las afueras del área el Chucco. Y sacó un bombazo que le devuelve el aliento, la vida, el ánimo a los Tigres en la recta final. Ahora sí va por un gol y tiene tres, cuatro minutos. Cuidado, Chivas. Tírate al suelo, al piso, a la tribuna. Aguanta, ponle de veras fortaleza en las pelotas adelante. Dejavú. Natalie Juárez. Lo mismo iba a decir, José. Dejavú. Ricardo Ferretti con tranquilidad. Mesurado. No tiene nada que festejar porque van abajo en el marcador. Pero me parece que esto recordó en la memoria de todos los Chivas lo que sucedió la semana pasada. Y la buscaba Gignac. Ramón Morales, ¿qué me dices? Sí, sí. En la primera oportunidad que no salieron de atrás, no apretaron la zona. Del título, cinco tiene Tigres para buscar el empate y provocar el alargue. Va a ser un final no apto para Cardiacos. Tigres para cobrar. Luquita se la rayan. El chino viene con el cobro directo. Se arrecota con los puños. En el rebote, Jürgen recentra. Rechace de Pizarro. Veándote juega Nahuel Guzmán. El patón está jugando con Javier Aquino. Y Aquino en la apertura se durmió. Jürgen Dampo alcanzó a ganar el saque lateral. También Dejavú con la final del 25 de diciembre. Dejavú del jueves. Dejavú del 25 de diciembre. Dejavú, Natalie por todos lados. José, hay quienes dicen que si no sufres, no eres tigre. Que los tigres están acostumbrados a sufrir en este tipo de partidos. A que sean cierres de partidos Cardiacos. Y hoy, una vez más, están cumpliendo con la línea que han venido manejando en los últimos años. Amarilla para Ismael Sosa por ir ahí a trompicar a Rodolfo Cota. Pelota para el Guadalajara. Agregaron cinco. Se ha ido uno y quince. Ramón de esos cinco. ¿Qué dijo el árbitro? Sí, sí. Ya cada poco tiempo Chivas debe de saber. Ahora sí que meter la pelota al congelador. Enfriarla. Y estar tranquilo. Sacar al equipo. Y no engancharse. Tigres va a buscar y va a luchar tirando muchas pelotas. Va a haber cambio en el Guadalajara. Todavía no. Se va a cobrar el saque de arco. Y aquí está Rodolfo Cota dividiendo al frente la pelota. El cabezazo fue de Alan Pizarro. Hubo una falta de pulido sobre Jurgen Damm cuando tocó la pelota con la cabeza. Ahora sí, momento de la modificación. Orbelín sale, ¿verdad? Así es. El número siete rojiblanco para dar el ingreso a Ángel Elchelo Saldívar con el número 14. Obviamente lo va a tomar con mucha tranquilidad Orbelín. Aunque se había equivocado el cuarto árbitro. Había puesto el 18, ¿no? Ojo con Agüel que está amonestado y que se estaba acercando a Orbelín, ¿no? Sí, sí. Lo vio el profe Santander, el árbitro Santander. No sé si iba con esa intención o no, ¿no? Pero ya lo calmó. También va a cuadrar reindicaciones, André. Porque el que va a cobrar es Agüel Guzmán. Él es el que va a tirar la pelota al área. Ya la cobraron en corto, ¿no? Fue en corto, entonces. Se va a venir el pelotazo al área donde hay siete de Tigres. No, la juegan cortita con Javier Aquino. Y Aquino la tira a segundo palo. El rechace fue de Carlos Sanzido. Aquino fue a ganarle al Chelo Saldívar que buscaba la contra. Que ya ingresó. El que la tiene es André Pierre Gignac tocando para Sosa. Sosa adelanta. Sosa en el área. Sosa, sigue Damián, sigue peleando la pelota, sigue la deriva. ¿Qué dice el árbitro? Está parando el partido porque hay fuera de juego. Fuera de lugar, pelota para las chivas. Se le detuvo el corazón a todo el estadio, Nathalie. Se duele también Sosa, que ha atendido en el terreno de juego. Ya estaban ahí jugando encima del elemento argentino. Por lo tanto, espera a ver si ingresan las asistencias. Hay reclamos de Guiñac y también de Lucas. Sosa salió volando, profe Sosa. Dije, ay, Dios mío, les van a marcar. Es que se puede marcar, claro que se puede marcar con la inercia. La gente ahí en la pelota en disputa, ¿por qué no? Sí, hay que ver la repetición. A ver, Pablo, ¿qué me dices? Ahí está. A mí me parece que es penalti. Es penalti. Es penalti. Abajo, abajo. Clarísimo. Era penalti de Jair Pereira, del tamaño del estadio, Nathalie. Era el penalti. Y eso es lo que pelea Ismael Sosa. Se para, se agarra la casa. Esa última jugada, Ramón. Sí, sí, ya viendo la repetición, alcanza Sosa a quitarle la pelota. No sé si era Jair, creo que parecía salchido y recibe la patada. El árbitro hay que ver si marcó antes del fuera de lugar o todo. Nahuel sale, cuidado, está saliéndose del área. Nada, dice el árbitro. Y ahí viene la última de Tigres. Le queda un minuto al partido. Un minuto le queda a los Tigres para buscar algo. La pelota la va a perseguir el enano. Damián Álvarez se está apoyando en Ismael Sosa. Llegó muy bien robando el güero fierro. Tras los rebotes la tiene Damián. Damián, no. Con la cabeza, Jair Pereira tirado. Le robó el balón. Después hay falta de André Pierre Gignac. Pelota para las chivas. No lo puede creer el francés que sigue discutiendo, peleando con el árbitro Santander. Que el árbitro ya es factor en el partido. Ya va a haber esto envuelto en polémica. Termine esto como termine. Vaya, lo del árbitro va a dar mucho de qué hablar. Es que era un penalti clarito. Le mete el zapatazo al pie. Ya no a la pelota. Ya Sosa va sobre el arco. Empieza a celebrar el estadio. Porque estamos a 15 segundos de cumplirse los 95. Y chivas la tiene en su zona para cobrar Sancido. Viene con el pelotazo largo, largo. Lo va a buscar Alan Pulido. El rechazo es de mesa. Santander ve su reloj. Cabezazo de Alaní. Santander ve su reloj. Santander ve su reloj. ¡Chivas es campeón del fútbol mexicano! ¡Chivas! 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 ¡Campeón del fútbol mexicano! Le ha ganado a los libres. Dos goles por uno. Llegó la 12 para el rebaño. Llegó la 12 para el Guadalajara. Llegó el doblete para Alan Chivas. Bastante bien. Ahí pelea con Dueñas y la gente del cuerpo técnico del Guadalajara. Chivas es campeón del fútbol mexicano. Y así lo celebra el pelado. Y así lo celebran los jugadores de Chivas. Quiere, quiere pelea Dueñas. Está calientito y quiere ver quién se la va a pagar. Mira. Allá va. Mira. Sí. Están buscando a Miguel Ponce, los jugadores de Tigres. Y desafortunadamente, en lugar de estar hablando de la celebración, los jugadores de Tigres, principalmente Jesús Dueñas, está buscando pleito con Miguel Ponce. ¡Chivas! ¡Chivas es campeón del fútbol mexicano! Diez años y medio después ha llegado la 12. El Guadalajara, el rebaño, frente a su afición, alza la copa. Es el campeón del fútbol mexicano. Y lo has vivido a través de Univisión y UDN. Regresamos con contacto deportivo. No se vayan. ¡Chivas es campeón!